Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Noticias Asamblea TV. Gracias por informarse con nosotros. Les saluda Carolina Mayorga. Damos la cordial bienvenida en nombre del equipo de Noticias Asamblea TV. Iniciamos con nuestros titulares de hoy. Comisión de Producción, Economía y Presupuesto continúa con las consultas para la iniciativa de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2020. Policía Nacional emite comunicados sobre medidas de seguridad para la venta y compra de pólvora. Las ventas en los ocho mercados de la capital alcanzarán los 3 mil millones de Córdobas, según Asociación de Mercados de Nicaragua. Los comerciantes de productos plásticos alusivos a la celebración de la purísima Concepción de María, reportan excelentes ventas en este inicio del mes de noviembre. La joven nicaragüense Alondra Leitón se corona en México como Miss Teen Universo. ¡Vamos! ¡Miss Teen Universo 2019 es Nicaragua! Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones. Veamos cómo avanza el proceso de consulta para la aprobación del Presupuesto General de la República para el próximo año 2020. Estos son los detalles con el Mermar. Continúa el proceso de consultas para la aprobación del Presupuesto General de la República del año 2020. Al respecto, ministerios como el MAC, IPSA y MEFCA comparecen ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Los legisladores reiteraron que se mantendrá el apoyo y acompañamiento a los sectores productivos y de emprendimientos del país. Bueno, recordemos que en Nicaragua se proponen metas productivas. Por ejemplo, estamos hablando de mantener un sacrificio de más de 800 mil cabezas de ganado. Estamos hablando de producir más de 4 millones de quintales de frijoles. Estamos hablando de producir más o menos o más de 5 millones de quintales de arroz. Y de la misma manera, cifras que están contempladas en el Plan de Producción, Consumo y Comercio para este año 2020. ¿Qué es lo que persiguen estas instituciones? Ser el soporte y el respaldo, como hasta hoy lo han sido, de los productores para que podamos lograr esta meta. Nos estamos proponiendo producir más de 300 millones de galones de leche. Igualmente participaron del proceso de consultas, organizaciones no gubernamentales que trabajan con la niñez con cáncer y diabetes de Nicaragua. Realmente fuimos recibidos como todo el tiempo, con las puertas abiertas, con una gran voluntad de parte de los diputados y de la Comisión Económica. Estuvimos los diabéticos y los niños con cáncer. Fue una rendición de lo que hemos hecho todo el año, del aporte que nos ha dado la Asamblea Nacional y de la voluntad que ellos tienen de seguir apoyando al salvar la vida de los niños con cáncer. Eso para nosotros es muy importante. Bueno, en principio para la Asociación de Niños Diabéticos de Nicaragua es muy importante porque así ayudamos a apoyar a los médicos con la parte de educación. Trabajamos mucho en la educación en cuanto a la diabetes tipo 1. Y de ahí depende el apoyo que siempre nos da la Asamblea Nacional para hacer ese trabajo y poder seguir trabajando para la ayuda a la población de todo Nicaragua. Tenemos más de mil niños a nivel nacional. Además de la educación, ¿y más que otras cosas se le brindan? Nosotros educación y le damos glucómetros interreactivos, jeringa al niño nuevo de butantes que llegan a través del Hospital La Mascota. 2018 fue un año especial para estas organizaciones. Y es que la Asociación de Padres de Niños con Diabetes pasó de un apoyo presupuestal de 350 mil córdobas en el año 2017 a 100 mil córdobas en el año 2018. Y Conanca pasó de recibir en el año 2017 850 mil córdobas a tan solo 100 mil en el año 2018. Esto debido al intento fallido de golpe de Estado. Se redujo un 87% la asignación presupuestaria para Conanca. Y no es sino hasta este año en el 2019 que lo logramos llevar a los 400 mil córdobas. O sea, ni siquiera hemos llegado a los 800 mil córdobas del año 2017. Entonces le preguntaba a los colegas diputados, ¿quién fue el que sufrió las consecuencias de este devastador efecto que tuvo para la economía el intento de golpe de Estado? Los más pobres de este país, en ellos, en los que se están empajando, empurrando a esta gente, es una barbaridad lo que están haciendo, especialmente con la niñez. Por eso es que nosotros seguimos comprometidos con que aquí tenemos que volver a la senda del crecimiento, a la senda de la normalidad, porque nosotros no generamos riqueza para exhibir cifras bonitas. Nosotros generamos riqueza para devolverla en programas y proyectos para el pueblo nicaragüense. También han comparecido al proceso de consultas el Ministerio de Transporte y la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Cenacal, entidades que en el año 2020 formarán parte de las estrategias de combate a la pobreza que fomenta el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Nicaragua contará con un nuevo digesto en materia penal, procesal penal y justicia penal militar. Esto gracias al trabajo legislativo que realiza la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, entidad que en paralelo prepara digestos en otras materias jurídicas. En cuanto al digesto penal, ya hemos pasado la fase de la recopilación, la fase de selección de las normas y estamos ahorita en la etapa del marcaje de las normas. Hemos marcado un 66% de 201 normas que va a contener el digesto en materia penal y ya estamos casi concluyendo. Finalmente se decidió incluir la justicia penal militar en este digesto. Entonces, de última hora tuvimos que incluir todas las normas que son en materia penal militar. Y en materia administrativa hemos recopilado 1.617 normas. Es una gran cantidad de normas porque creo que es uno de los digestos más grandes. Cambiamos de tema y es que comerciantes de pólvora en los puestos de venta a Tizcapa están listos con variedad de productos para las fiestas decembrinas. Más detalles con Glyssescutor. Los comerciantes de los puestos de pólvora ubicados por la laguna de Tizcapa fueron instalados conforme a las medidas de seguridad. La Policía Nacional prohibió la importación, elaboración, comercialización y manipulación de mortero, carga cerrada de vara y bomba número 10, así como el traslado o transportación de fuegos pirotécnicos en vehículos de transporte colectivo. Iniciamos con las capacitaciones a todo el personal que va a elaborar a nivel nacional una capacitación para instruirlos en el uso de extintores, en el uso, cómo poner la energía eléctrica en los diferentes lugares, que la energía eléctrica nunca tiene que estar por el lado interno de los tramos sino en la parte externa, a unos 3 metros aproximados de distancia de lo que es el frente del negocio. Como te decía, el uso de extintores el conocimiento de la manera que tenés que atacar cualquier síntoma o cualquier incidente que se nos presente en el terreno. Los comerciantes ofertarán tanto productos fabricados en nuestro país como importados de Honduras, El Salvador y China, del 6 de noviembre hasta el próximo 6 de enero de 2020. Este dragón bolseta es para los niños, tenemos bastantes juegos para niños, que esto solo lo enciende el niño y le tira luces de colores. Este es el combo para niños, este es un combo para niños que lleva solo juegos para niños. Este es un combito, lleva pili cracker, lleva chiquitracachina, lleva trompito, avioncito, candela romana, una tanqueta. ¿Cuánto cuesta? Este, este lo ofertamos aquí para los niños a 150. ¿El arbolito y el bolseta? Este es un bolseta, este cuesta 60 la bolsa. ¿Y el arbolito? Este es caro, vale 300. Lo que es lo nacional es el cohete, una bombita de masaya y en lo hondureño tenemos lo que es el volcancito, candelita romana, el silbador. Tenemos productos chinos que son los de luces de colores, como la batería, estas bombitas que son chinas. Y lo tradicional pues lo que es la sarta, silbador, volcancito, mariposa. ¿Qué hay lo más económico que ofrecen aquí? El paquetón de triquitraca que es bastante económico, la candela romana, 120 cuesta el paquete, la candelita romana le cuesta 60 la docena, el volcancito que se busca bastante para los niños, le cuesta 70 la cajita de dos docenas. ¿Y lo más costoso, así, más grande que tienen acá, cuáles? Tenemos la pólvora china que son las baterías de luces que están de los 180 hasta 2.000, 3.000 córdoba. En Managua, se han instalado puestos de pólvora autorizados en Tierra Prometida, frente al Ministerio del Trabajo y frente a donde fueron los juzgados Parque Fray Bartolomé de las Casas, Mercados Roberto Huembes, Mayoreo y Periférico, además de la Rotonda La Virgen. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. También los comerciantes de productos plásticos alusivos a la celebración de la Purísima Concepción de María reportan excelentes ventas en este inicio del mes de noviembre. Los devotos de la Virgen Concepción de María que año con año celebran la gritería los días 7 y 8 de diciembre, desde ya visitan los mercados populares para realizar las compras de los artículos que regalarán a quienes rezan el novenario. En el mercado oriental, los comerciantes reportan muy buenas ventas. Ya los clientes están comprando, tienen de 15 días de estar viniendo a buscar para celebrar a la Virgen. Nosotros tenemos precios módicos de 13 Córdobas, miren este, alusivo a la Virgen, este le sale a 27. Hay vasitos, verdad, que le salen a 5 Córdobas, le sale 20 los 4. Tenemos un bolsito a 15, panitas, verdad, cremeritos que tenemos a 16 Córdobas. Hay de todos precios, hay productos nacionales porque también promovemos el producto nacional para ayudar al productor, verdad. En Nicaragüense tiene estas panitas de 5 Córdobas, pelotitas de 5 a 4 Córdobas, tenemos de todo. Y por docenas más barato. Exactamente, el cliente ya sabe que por un 100 o por docenas siempre se le rebajan de 2 a 3 Córdobas dependiendo el valor del producto. Esos platitos, por ejemplo, que se ven bien bonitos, ¿qué valor tienen estos de la Virgen? Este platito le cuesta 10 Córdobas, pero si compran un 100 se los damos a 9, le sale a 900 el 100. Con otros 100 Córdobas puede comprar 10 más y regalárselo a más niños. Quienes se dedican a la venta de imágenes de la Virgen y de las piezas que recrean el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también tienen muy buenas expectativas de ventas, pues esperan que las mismas mejoren después del 15 de noviembre con el inicio del rezo del novenario. Hay vírgenes de 180, hay de 100, hay de 200, 300, 400, depende del tamaño de cada imagen. ¿Y la más grande? La más grande le cuestan 1.500, 1.800, depende del material porque hacemos de yeso y de resina. Ahora, otra fecha que se celebra es la Navidad, ¿verdad? Los nacimientos, ¿cómo se venden, por ejemplo, las piezas por separado o se venden de manera conjunta y el precio? Bueno, los nacimientos se venden completo, el juego que son 11 piezas, pero si usted necesita una pieza suelta, que un José, que un Abaquito, lo que le hagan falta, también lo vendemos. Más o menos, ¿cuánto anda el conjunto y por pieza? Bueno, el tamaño de pieza suelta depende del tamaño. Hay un tamaño de 12 pulgadas, le cuesta 100 córdoba. Hay tamaños pequeños, 50 córdoba. Y el juego completo hay de 300, de 500, de 800, depende del tamaño también. En la última semana del mes de noviembre, ya se estarán ofertando en los diferentes mercados de Managua, los dulces y frutas tradicionales que se reparten en la gritería, tales como cajetas, gofios, ayote en miel, caña y limón dulce. Con cámara de Lester Mora, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En esta temporada de fin de año, en que todos los nicaragüenses se preparan para la celebración de la gritería, Navidad y fin de año, miles se desbordan a los mercados y centros comerciales en busca del regalo navideño y la compra de los estrenos, según estimaciones de la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua. Las ventas en los ocho mercados de la capital alcanzarán los 3 millones de córdobas. Casualmente comenzamos con la seguridad, que la Policía Nacional puede ver que anda aquí, se mantiene diariamente haciendo trabajos de coordinación con nosotros. Eso es lo más importante, que la gente esté clara, que la Policía Nacional y que las instituciones como los bomberos, como la Alcaldía, con MEMA, todos estamos aprestos, igualmente el SINAPRED, para cualquier situación. Pero gracias a Dios, referente a lo... ahorita estamos con lo que son las cosas de las purísimas. Hemos visto cómo están diabarrotados todos los negocios. Lo puedes ver en cada uno de los negocios, cada cinco negocios, son dos, tres de juguetes y de cosas alusivas a la Navidad. Creo que nosotros tenemos una proyección de unos 3 mil millones de córdobas, donde creemos que podemos superarla como tal actividad económica. Creo que también con los aguinaldos, con lo que el gobierno apoya y que es facilitador siempre, creo que podemos llegar a esa meta y creemos que los mercados, los ocho mercados de Managua y los del país, porque aquí estamos todos inmersos en esta temática de lo que es el comercio, de lo que es estos dos meses que nos quedan, donde vamos a poder seguir adelante nuestras familias nicaragüenses y que le hacemos el llamado a la población, que venga a los mercados, que venga para que mire, que venga a cotizar, que venga a ver, que aquí tenemos de todas las opciones y podemos estirarle ese guinaldo. Nos vamos a un corte informativo y al regresar les contamos sobre la reacción de niños y niñas que recibirán un juguete en Navidad de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Ya estamos de regreso. Es un gusto que siga informándose a través de Canal 98, tu canal parlamentario. Más de un millón de niños y niñas de todo el país recibirán en esta Navidad un juguete de parte del Gobierno, el que será entregado a través del Ministerio de Educación. Liz Escoto nos tiene el siguiente reporte. Cerca de 600 niños y niñas que estudian en el Colegio San Sebastián, ubicado en el Distrito 2 de Managua, serán algunos de los beneficiados con los juguetes que entregará el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en los primeros días de diciembre, saludando las fiestas de las familias, la Navidad, el Renacimiento de Cristo Jesús. Aquí participan desde padres de familia, maestros, ¿verdad?, donde cada uno tiene sus distintos roles, como cuidar, por ejemplo, desde cuidar la puerta, desde los números que se dan, los maestros que están con las listas ahí en el aula donde se van a entregar, verificar que están en el padrón del Ministerio de Educación. Y también hay otro grupo donde se entrega el juguete, ¿verdad?, para que sea de una manera más rápida, más ágil y cada uno de los niños y padres vayan contentos y felices. El Ministerio de Educación distribuirá el millón de juguetes a los niños y niñas de las escuelas, comarcas, comunidades y barrios de todo el país. Me siento feliz y alegre, porque Daniel Ortega nos va a regalar ese juguete. Me siento alegre, porque Daniel Ortega me va a dar juguete y me siento alegre. ¿Qué tal te has portado este año? Bien. ¿Y has estudiado? Sí. Me he portado bien, he estudiado mucho, me siento alegre que me regalen un juguete. Con la llegada de diciembre, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa propiciando la prosperidad, alegría y felicidad desde la familia y comunidad. Con cámara de Wendell Loguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. ¡Gracias! ¡Venga gente por su leche! Y en otro orden, la empresa Portuaria Nacional adquirió cuatro carritos de golf para mejorar la seguridad del puerto turístico más visitado de Nicaragua. Miguel Carranza Mena con más detalles. La seguridad en el puerto de Salvador Allende está siendo fortalecida por la empresa Portuaria Nacional con la adquisición de cuatro carritos estilo golf, cuya inversión asciende a los 20 mil dólares. Van a estar haciendo frecuentemente un recorrido hasta el paseo de la alegría en compañía de los compañeros de la policía, la empresa de seguridad y el equipo administrativo del puerto de Salvador Allende para darle mejor atención a los turistas, para darle mayor seguridad a toda la población que venga a visitar el puerto de Salvador Allende. Estos equipos se los compramos a Octónica, que los acaban de traer de los Estados Unidos y esperamos que en el futuro vamos a multiplicar los equipos porque no solamente aquí lo queremos tener, sino también en el puerto de San Jorge y en el puerto de San Juan del Sur. El papel que van a jugar estos equipos van a ser muy positivos porque vamos a atender en tiempo y forma cualquier emergencia que se den en los puertos turísticos de nuestro país. Estos nuevos carritos eléctricos completamente seguros podrán también trasladar a las personas de la tercera edad que desean moverse hasta la nueva etapa de este centro turístico que tiene más de mil metros de largo. Y a las personas de tercera edad que quieren hacer un recorrido hasta el paseo de la alegría, pues aquí los vamos a atender con mucho gusto. ¿Letamente gratis? Gratis. Vamos a hacer un recorrido en estos momentos para que vean la eficiencia del equipo que tenemos. ¿A esto se suman también las inversiones que están haciendo en el mejoramiento de la infraestructura, la fachada de este centro turístico? Correcto, ya estamos iniciando y está por finalizar, creo, en unos 20 días la primera entrada, la fachada va a estar moderna. La empresa portuaria nacional también invierte 5 millones de Córdoba en la construcción de dos entradas en el puerto y de igual manera adquirirá agujas eléctricas para la entrada y salida más ordenadas en este centro turístico. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y siempre avanzando en procesos de dignificación y respeto, San Rafael del Sur da a conocer la campaña por una vida de paz y respeto. Construir una Nicaragua donde prevalezca la paz, la hermandad y convivencia social estable es el propósito de la campaña por una cultura de dignidad, respeto y no violencia que dieron a conocer autoridades municipales e instituciones estatales de San Rafael del Sur. Estamos aquí nosotros representando a nuestro comandante Daniel, a la compañera Rosario y que todas estas orientaciones que tenemos que nosotros aplicarlas, ese es el propósito, que Nicaragua vaya fortaleciendo la paz, que vayan fortaleciendo la seguridad, que haya un ambiente de hermandad entre la familia en todos los lugares, en nuestras comunidades. Esta campaña de amor y fraternidad se basa en ejes fundamentales que determinan el desarrollo y crecimiento de una sociedad. Se suman MINED, Ministerio de la Familia y Policía Nacional. Tenemos un programa de capacitación para estudiantes, un programa de capacitación para padres y madres de familia, donde estamos llevando en cada uno de nuestros eventos estas campañas del cuido, seguridad de la vida. La atención a los jóvenes en riesgo es un programa que tiene la policía. Con estas nuevas orientaciones del gobierno, nuestra institución policial amplía al trabajo de seguridad. Con esta estrategia se busca crear conciencia ciudadana con derechos y responsabilidades en una cultura de dignidad, diálogo y paz. Apunta a ir fortaleciendo valores, a rescatar y fortalecer todos aquellos valores que debido a la globalización, a la transculturización, hemos venido de alguna manera perdiendo. Desde San Rafael del Sur, Helen Suárez. Los productos de la canasta básica mantienen la estabilidad de sus precios. En el caso del pollo, cuya demanda incrementa en estos meses, los comerciantes señalan que mantendrán los actuales precios en lo que resta del año. Noviembre y diciembre son meses en que el consumo de la carne de pollo incrementa por las festividades de Navidad y fin de año. Los comerciantes del mercado oriental señalan que mantendrán durante esta temporada el precio del pollo nacional y el americano. Bueno, el pollo está aumentando el consumo siempre el último trimestre del año. Es muy buena la venta. Esperamos que se mantenga. Creemos mantener los precios en 34 Córdobas. Tal vez no suban mucho, tal vez uno o dos Córdobas ya en diciembre, porque como te explicaba, este trimestre es de alto consumo de pollo. El comercio y los comerciantes en lo general estamos preparados para todo lo que se venga en esta temporada de alto consumo. En el caso del pollo, los huevos, los embutidos y los productos lácteos, estamos desde ya preparados con suficiente pollo importado a un precio de 24 Córdobas, suficiente pollo nacional y a precio estable. Pues en el caso de los menudos a 13 Córdobas, las chingacas a 22 Córdobas, la libra de pierna entera nacional 30 Córdobas, los pollos enteros, el medio pollo a 34, los conitos, los mulitos y las alitas a 37, las pechugas con alas a 40 Córdobas. En el caso del arroz, el azúcar y el aceite, estos mantienen la estabilidad en sus precios. Bueno, lo que es el arroz se mantiene. Hay precios de 14, 15, 13, 12, 11 Córdobas. El azúcar está a 12, 50, está igual. Lo que es el aceite, está a 30 litros, se ha mantenido. La libra de frijoles se cotiza en 20 Córdobas. En el mercado Iván Montenegro, la libra de queso seco de mayor consumo se oferta en 47 Córdobas. Y tenemos el quesillo a 45, la cuajada sécara tenemos a 28, la cuajada fresca de leche a 48, el queso relleno de quesillo que es este, lo tenemos a 45, el queso redondo lo tenemos a 35, tenemos el queso suave a 28, el queso de crema a 30 el puro y a 28 el media, tenemos el mozzarella a 40. En el caso de la cajilla de huevo, que también sufre una gran demanda en esta temporada, se oferta entre 120 y 130 Córdobas. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Los principales temas abordados por la vicepresidenta de la República en bien de las familias nicaragüenses se los presentamos en el siguiente reporte preparado por Miguel Carranza. Más de 1.258.000 niños y adolescentes están matriculados para el año escolar 2020 informó la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo. Esta matrícula garantiza que los estudiantes estén registrados para continuar avanzando en el aprendizaje, destacó la vicepresidenta. Que tenemos en la matrícula escolar el 70% de avance ya, en la matrícula que estamos haciendo, no lo hacíamos antes, tenemos unos dos años, tres años de estarlo haciendo, de adelantar las matrículas para que los padres de familia, adelantar las matrículas, para que los padres de familia puedan garantizar que los muchachos, muchachas, niños y niños estén registrados para continuar avanzando en el aprendizaje, porque es aprendiendo que nuestra Nicaragua va adelante. Como decimos, aprender, emprender y prosperar. 1.258.003 niños, niñas, jóvenes y adolescentes están listos para iniciar clases de la mano de Dios el año que viene. Y luego esto representa, como decíamos, el 70% de toda la matrícula que hemos proyectado para el año que viene. Gran logro. La compañera Rosario Murillo también informó que se está trabajando en los altares y nacimientos en la principal avenida de Managua, la capital. Luego vienen los nacimientos y todo esto acompañado de ferias, de emprendedores, del comercio, de nuestra economía creativa, nuestra economía familiar, nuestra economía de mayorías en nuestra Nicaragua. En esa avenida y en todos los espacios donde nos disponemos a celebrar la fiesta de la familia en amor, alegría y solidaridad. Estamos listos para llenarnos de luz y color navideña. Estamos listos en Managua. Bueno, nos reporta el compañero Salvador Mansell y antes del 20 de noviembre vamos a tener nuestra Navidad, nuestra festividad, la alegría de las luces y los colores, la alegría del amor y la paz, de la buena voluntad en las calles y plazas de Managua y también del resto del país. La vicepresidenta de la República anunció la realización de un simposio internacional en nuestro país sobre el estado de la pesca y acuicultura en la que participan una delegación de Islandia. Informó también que la Embajada de Taiwán estará presentando a 10 nuevos especialistas que llegan a Nicaragua para trabajar en programas de salud, agrícola, prevención climática y fortalecimiento de emprendedores. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Un nuevo corte informativo y al regresar les damos detalles sobre la coronación de Alondra Leitón, la joven nicaragüense que se robó el corazón de Miss Team Univers. Leitón, la joven nicaragüense que se robó el corazón de Miss Team Univers. Leitón, la joven nicaragüense que se robó el corazón de Miss Team Univers. Leitón, la joven nicaragüense que se robó el corazón de Miss Team Univers. Leitón, la joven nicaragüense que se robó el corazón de Miss Team Univers. La joven nicaragüense que se robó el corazón de Miss Team Univers. Disfrutad de la cultura y gastronomía Disfrutad el fe, familia y comunidad Nicaragua única, original El primer paso a desnivel construido en Nicaragua fue el Deporte Suelo Aquí circulan alrededor de 43 mil vehículos diariamente Que van de este a oeste y viceversa por la carretera Panamericana Norte Además de los que transitan de norte a sur y en sentido contrario por la pista Porte Suelo Seguimos informándoles Alondra Leitón gana Missing Universo Realizado en México Los detalles con Liz Escoto Soy Alondra Leitón Tengo 18 años y vengo de la tierra de lagos y volcanes Nicaragua Estudio relaciones internacionales y comercio internacional Estudio ballet desde que tengo 9 años Formo parte del primer ballet de Nicaragua más igual Me apasiona la danza Me siento en casa cuando estoy en un escenario Siento que lo disfruto Alondra Leitón Missing Universo 2019 Fue la ganadora de la corona como la adolescente más bella del universo Concurso realizado en México ¡Vamos! ¡Missing Universo 2019 es... ¡Nicaragua! ¡Felicidades a Nicaragua! ¡Estupendo trabajo realizado! A lo largo de estos días Acá en la Ciudad de México ¡Felicidades a nuestra primera soberana de la belleza! En la competencia preliminar Alondra apareció inicialmente con el traje de fantasía Realizado por el diseñador nicaragüense Neftalía Espinosa Un traje inspirado en la diosa indígena Xochiquetzal Diosa de la belleza y de las artes Luego en traje de baño Para finalizar demostró su talento bailando Con una mezcla de temas folclóricos Las cinditas de Masaya y el solar de Monimbó Además ganó el premio especial Miss Fotogénica Missing Universe busca la belleza integral de cada uno de sus aspirantes Alondra tiene desde ya pactada una agenda de actividades e iniciativas Que trabajará de la mano con UNICEF Para el canal parlamentario Informó Lisa Scoto La actividad en los puertos continúa viento en popa De igual manera la presencia de turistas sigue incrementando Los detalles con Miguel Carranzamena 11 buques internacionales fueron atendidos por la empresa portuaria nacional EPN Entre el 28 de octubre al 3 de noviembre En los que se exportaron productos como ron, carne de res, mariscos Y en los que se importaron electrodomésticos, ropa usada y vehículos También atendimos dos buques tanqueros Y se exportaron 4.589 toneladas de aceite de palma Y atendimos productos de importación 21.926 toneladas de búnker Para un total de 26.515 toneladas de productos líquidos Atendidos en el puerto de Corinto También atendimos un buque granelero Donde se exportaron 5.200 toneladas de azúcar en saco Y en el puerto Allen Sioux Atendimos un buque internacional El Charlotte Que se llevó 359 toneladas De productos de exportación Entre ellos botellas de ron Cerámica, frijol rojo Bebidas carbonadas Y carne de res La empresa portuaria nacional Sigue atendiendo también a los turistas Que arriban a nuestro país A través de los diferentes puertos Tenemos San Juan del Sur Se atendió un crucero El Vasco Dagama De bandera de Bahamas Procedente de Orangesta, Aruba Con 900 turistas Y 552 tripulantes a bordo Que después de llegar a San Juan del Sur Iba con rumbo hacia Acapulco, México En San Jorge Las operaciones portuarias Atendimos 110 naves 6.657 turistas Que desembarcaron de San Jorge a Ometepe 646 vehículos Atendidos Y 1.490 toneladas de cargas Productos que semanalmente Llevan a los comerciantes Hacia la isla de Ometepe Los puertos turísticos En San Jorge Rivas Y El Salvador Allende En Managua Continúan siendo mayormente Visitados por turistas Nacionales y extranjeros Esta semana El Salvador Allende Recibió Más de 29.000 personas 5.000 turistas Más que la semana pasada Con cámara De Ronald Ruiz Para el Canal Parlamentario Les informó Miguel Carranza Mena Los médicos Recomiendan Abrigar a niños Y adultos mayores Ante el ingreso De los frentes fríos Al territorio nacional Los cuales son propios De la temporada De fin de año Los niños Y adultos Son los más vulnerables Al contagio de gripes Y otras infecciones respiratorias En los meses de noviembre Y diciembre Las temperaturas Descienden Producto del frente frío Que ingresa al país Proveniente del norte Del continente Es por esto Que los médicos Recomiendan Abrigar a nuestros pequeños Y a los adultos mayores Recordemos que hay edades Que son vulnerables Los niños Y las mayores de edad Entonces Cuando hay cambios De temperatura Hay infecciones respiratorias Fundamentalmente Entonces Estar arropaditos No tener los pañalos Adentro A los niños Con agüita tibia Y los ancianos Estar arropigados Evitar humo Poluciones Olores fuertes Y el primer síntoma Pues acudir A las unidades de salud Estas recomendaciones Fueron brindadas A los habitantes Del barrio Ayapal Del distrito 3 De Managua Que acudieron Este miércoles A la feria de la salud Que realiza el MinSA Donde se le brinda A la población Servicios de medicina general Pediatría Ultrasonidos Y atención Odontológica Es algo bueno Le agradecemos Primero a Dios Y después A nuestro presidente Y a la primera dama Pues que Estamos Están regalando Estas consultas Estos ultrasonidos Y el medicamento Que los está apoyando Usted viene a hacer Un ultrasonido Y a mis niñas Vengo a hacer Un ultrasonido Si Este tipo de atenciones O de exámenes Tienen un costo muy alto Así es Y nosotros Como somos pobres Pues no lo podemos hacer Y le damos gracias a Dios Y a él Pues que los Está apoyando Con esta ayuda Que los manda Nos sentimos agradecidas De parte de Dios Y del comandante Daniel Que los está Apoyando en esos medicamentos Ya no tienen que ir Hasta el centro salud Ya no A la hora que ya No podemos caminar Ya Pues aquí nomás estamos Primero Unas que A veces no tienen Para el pasaje Otras Porque la casa La dejan sola Otras porque Están cuidando Sus nietos Otras porque Están cuidando Sus hijos Enfermos Bueno Todo eso está bueno Y que Dios los bendiga Algunos tienen hasta problemas Para movilizarse ya Eso es lo que tengo yo Tienen este problema Es más fácil Que traigan hasta aquí Ah claro que sí Está bueno El gobierno sandinista A través del ministerio De salud Dentro de su modelo Comunitario Garantiza la atención Médica a todas Las familias del país De manera gratuita Restituyendo a la población El derecho A la salud Con cámara Adelester Mora Informó para el canal Parlamentario Jonathan Castro Centenares de emprendedores Participarán en la feria Del pan de aliño Organizada por el Ministerio de Economía Familiar para este fin de semana Los detalles Alrededor de 300 emprendedores Ofertarán sus productos En la feria del pan de aliño Organizada por el Ministerio de Economía Familiar para este 9 y 10 de noviembre En el Parque Nacional De Ferias El pan de aliño Que vamos a estar ofertando En el Parque Nacional De Ferias Están Los polvorones Las rosquillas Los picos Las tortas de elote Las cosas de horno Entre otras Así que los invitamos A que nos acompañen En el Parque Nacional De Ferias Vamos a encontrar Protagonistas De los distintos Departamentos Como Masaya Carazo Departamentos del Norte Y sobre todo Costa Caribe Que va a estar ofertando Y elaborando Su pan de aliño El pan tradicional De estos lugares Sabemos que Cada departamento Tiene sus propios Panes tradicionales Algunos de los productos Que estarán ofertando Son los de los emprendimientos De Prima Coffee Prima Dona Y Miel de Abeja Cerro Negro Producidos en Ginoteca León Y Managua Bueno Los productos Que vamos a tener Son productos de feria Precios de feria Las donas Van a estar Arrondando Los 60 córdobas La caja El café Va a valer 100 córdobas La bolsita Y la miel Cuesta 70 córdobas Un envase De 250 mililitros Desde San Juan De Oriente Alder Quesada Ofrecerá La mermelada De piña En Casuro Estamos ahorita En el mercadito Campesino Ellas cuestan Dos en 50 Las mermeladas De piña Cuestan Dos en 50 Uno por unidad Cuestan 30 Pero nosotros Las vamos a dar Dos en 50 Hoy vamos a estar En una feria En el psiquiátrico Donde vamos a estar Con el producto Y en el mercadito Campesino Como hablaba aquí De parte del MEFCA Vamos a estar También ahí En el mercadito Campesino Con el producto Jueves Viernes Y sábado Estamos con las Mermeladas De piña De En Casuro Ya primeramente Ya estamos haciendo Para poder ingresar A otros lugares Ya la mermelada Ya se está moviendo Para que ya Vamos a estar También con La de 9 onzas Que es la de vidrio Que viene al mercado Que es la de pitaya Con jamaica Y calala con piña Por otro lado Los niños Podrán disfrutar De la presentación De títeres Además Por las tardes El Ministerio De Economía Familiar Realizará capacitaciones Sobre la preparación Del pan de aliño Con cámara De Wendell Noguera Para el canal parlamentario Informó Liz Escoto Hacemos una breve pausa Enseguida regresamos Con más De Noticias Asamblea TV De Noticias De Noticias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.